¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por el tiempo. No podía haber movido a mí mismo. ¿Algo que necesitas? Yo me enamoré de James. Debería ir a hablar con él. Sé. Sé que nada que me diga que va a hacer más mejor. Paige, gracias por que no estamos seguros aquí. Ahora tenemos que seguir. No me iré sin ti. Obviamente que no me iré sin ti. Se escuchan algo de fondo, mi perra, que está loca. Mucho de este lugar es mi padre. Es todos nosotros. Él trabajó su camino por nada. Fue un trabajo de limpiar las casas, pagó su camino a través de la escuela de la ley. Cuando compró esta casa, fue... ...fue la prueba de que nos había hecho una mejor vida. Crecimos aquí. Quizá estoy loca, pero... ...no puedo dejar que todo sea por nada. No sé qué es lo que tengo que hacer ahora, eh. Si te estoy sincera, no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer. Porque se supone que no... ...no accioné, eh... ...digamos, la próxima cinemática... ...con esto. Porque me daba la opción de acercarme a Sam o no. De retroceder y hacer otra cosa. O sí. Ah, puede ser, eh. O no. No. Tengo que volver a caminar. Ay, qué es lo que tengo que hacer. Me parece que tengo que volver a ir arriba... ...y pegarme el susto de mi vida. Otra vez. Con los pibitos estos que me tienen... ¿Qué es esto? Usar. A ver, usar. ¿El qué puedo usar? Ah, acá vuelvo a salir al exterior o no. O estoy en el garage acá. Ah, acá estoy en el garage. Y acá, depósito de gasolina. Puedo mirar esto. A ver, vamos a mirarlo. No. Eh, nada. Tengo que volver adentro, chicos. Y creo que tengo que ir arriba. Y la próxima cinemática me parece que se va a accionar... ...con mis hijos. En los cuales estoy flasheando mal. Y viendo cualquier cosa. A ver. Porque después acá... ¿Qué hay acá? Ah, acá tenemos... Le tenemos que dar la pistola a Pete. Gracias. ¿Y qué más? No. Y nada más. Podemos... Sal y darle una pistola a Sam. Si, ya se la di. Si, ya se la di. Ah, está ahí, está ahí. Ahora sí. Ah, está ahí, está ahí. Ahora sí. Tal vez no. Pero él debería tener la oportunidad de decir adiós. Te encuentro fuera. ¿Qué va a pasar? Bueno. Por lo menos ya... A ver. ¿Tengo que volver a moverme? Bueno, 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 bueno. Ya me gusta. Por lo menos ya activé. Porque me había trabado acá. Ya estamos en el amanecer. Que supuestamente a la hora que iba a venir Norma con su gente para buscar a Randall. Así que ahora quizás pueda comenzar la acción. Ahora quizás ya pueda comenzar la acción. Llevamos casi 10 minutos de gameplay. Deben quedar unos 25 minutos más. Y acá arranca Millón con su típica flasheada. Otra vez a ver los nenes. Calmate, calmate Millón. ¿Qué pasó? Ah, porque pobrecito él no sabía nada. ¿Por qué, mira con qué eres enojado? Ah, porque no le dije la verdad cuando me preguntó dónde estaba. Yo podía haber sido directo y le podía haber dicho... me dio la opción para decirle que tu papá se murió, así, directo pero no quise ser tan duro con el nene y ahora está enojado porque yo le mentí bueno yo creo que se debe estar por pudrir todo acá yo voy a ver los nenes otra vez estamos con Pete no, estoy preocupada por los de la tripulación no, 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 no solo un poco Pit no lo olvidará perfecto ojo con el arma bueno, decidió quedarse perfecto y no tiene nada que ver con lo que dijiste bueno ahora si ahora si se podrían muchachos vamos a hablar ok todo va a ser bien estén juntos no importa lo que ok bueno escondense porque aca algo va a pasar esto es el final chicos, es el final de la historia algo va a tener que pasar supongo yo para mi si me dejan apostar no vi la historia yo no la vi si lo hubiese visto no lo jugaría el juego para mi puede llegar a morir Pete seguro gracias no falles para mi puede llegar a morir Pete es el que la puede llegar a terminar ligando bueno sal trae a Randall y vamos a tratar de negociar si vamos a ver si podemos negociar con Randall con Norma este no se no se que irá a pasar la verdad no tengo idea de lo que puede llegar a pasar pero la podemos llegar a pasar mal eh porque si se el tema es que Norma seguramente va a ver la cara de Randall quédate alerta no la provoques prepárate para luchar no la provoques no la provoques bueno o puede morir ojo que puede morir millón también eh mantén presionado A para abrir la puerta si vas a estar sola y todo si vas a estar sola y todo hey donde están los tripulantes uy me suena el celu no te creo no te creo que raro esperen chicos voy a poner pausa porque tengo mi perra fuera no se si se debe estar escuchando pero esta insoportable cortecito vengo enseguida ya vuelvo vuelvo chicos ahora si perdonen perdonen por cortarlo acá cada uno todo lo que quiero ahora es mi hermano de vuelta eso es todo y voy a dejarlo ¿estás comprando algo de esto? él está aquí Randall, ¿estás bien? ¡Mam! ¡Mamá! 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 Ahí, trajo todos los Cuando vean la cara de Randall se va a pudrir todo Bueno Oh Oh No 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 Uy se pudrio todo Se pudrio todo chicos Que final mamita querida Uy vienen los zombies encima Vamos a tener que entrar todos a Claro Le vamos a quitar la bolsa Pero En realidad me tendría que rechazar Porque si acepto Le va a ver la cara Y se va a pudrir todo Bueno vamos a quitarle la bolsa Lo mas eje trompada eso hice Uy se pudrio Hummm No Adentro 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 Lo deje vivo Sirvió para renegociar pero Ah no se recontra pudrio mal Me parece que hay olor a que muere Millón eh Nooo Que quilombo A la cabeza Otro abajo Toma vos zombie también Dale millón Dejate de joder No es momento de pavadas Ahora Nooo Nooo No 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 Millón Todo por mirar A los nenes Eso que estuvo jodiendo Toda la temporada No me da eh Estoy apretando Cooper Pero no me da Dice la gran zombie Dale agarra lo Nooo Nooo Mortal La dejamos Lo dejamos, lo dejamos ¡Ah! Bueno, Norma Ya no cuenta más el cuento ¿Y ahora? Porque queda de la historia, ¿eh? ¿Qué pasó? Pasó todo muy pronto para mí, ¿eh? Todo muy pronto, recién tenemos 20 minutos Algo más tiene que pasar Es todo muy pronto esto, ¿eh? Ya murió Randall, matamos a Norma No quedó ningún enemigo No sé qué sería Bueno, obviamente los zombies Estamos rodeados de zombies, pero... No sé No sé qué es lo que puede llegar a pasar ahora Mientras esto carga, que esperemos que algún día cargue Tarda mucho en cada checkpoint, no sé por qué O quizás Porque sea la escena final Estamos en 21 minutos No sé si Quizás sea la escena final Pero tanto va a tardar esto, muchachos Bueno, de última haré un pequeñito corte, chicos Y no sé Pequeñito corte Y cuando vuelva, vuelvo Vuelvo enseguida Vuelvo, chicos Tuve que sacar el juego Explico, tuve que sacar el juego Volver a entrar Perdí mucho tiempo Pero bueno, estamos Agarró No sé Tiene cada cosa esto A ver ¿Cómo sigue esto? Tenemos que... Que seguir aguantando Ya sin Randall Y ya sin... Norma Doble B Bien, lo ponemos en la puerta Perfecto Chase, ¿le desatamos las manos a nuestros compañeros? Ahora sí que estamos al horno, eh Y acá va a haber a los... Que raje, tenés millón Ah, de caliente que se muera, millón Miren lo que les digo Tanto va a flashear toda la serie con lo mismo Dejate de joder, millón Dale millón, por favor Dale millón Dejá de flashear que... Se está prendiendo fuego la casa Vamos, 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 vamos Abrimos Bien, abrimos la puerta Y a mí me causa más todavía Tener Que seguir algo Que ya sé que no es real No 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 ¿Eh? No, millón Dejate de romper En serio Ah O capaz son los nenes reales Y yo estoy viendo a mis nenas Dale ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Dale millón Te lo pido Por favor Me está haciendo enojar Millón Les digo en serio Otra vez La misma habitación Dejate de romper Que ya lo pido No Dejate de romper No 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 Esto no es real, no puedo salvarlas, debí haber estado ahí. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay, mi John querida! ¡Ay, mi John querida! ¿Qué? ¿Me muero ahí? ¿Me están jodiendo? ¡Al fin! ¡Dale! ¡Recuperate y volve a la vida real, mi John! ¡Te lo pido, por favor! Pero qué cosa está mi John, en serio. Ahí está el nene. Ahora sí, esto es vida real, esto me incentiva un poco más, vamos. Vamos, vamos, vamos. Otro más, hay que romper ese palo, como sea. Otro, otro, otra patada. Bien, una patada en la peña. Tenemos que irnos. ¿Qué? Sí, estás bien. ¡Vale! Podemos salir. Dejame a Craig. Sí, me siguen. Estás bien conmigo, ¿ok? ¡Vale! Algo va a pasar, ya estaba esperando que vuelvan a aparecer las nenas Tengo que ir ¿Por qué? Mi trabajo, yo... Diga buenas noches, tu madre tiene que ir Por favor, mamá Quédate aquí, con nosotros Claro, ahí está la parte cuando yo decidí irme al trabajo y... Y dejar las nenas solas, y en ese momento son cuando las nenas, bueno, se mueren y demás Se va a morir por flashearla, ustedes saben, que Millón se va a morir por... No No me rompa, dale Tengo que irme, no me joda Nah, por flashearla se va a morir Millón, no me jodan, eh No me jodan, Titil Games Que venían bien con los juegos Nooo Eh, las dejo, las dejo, las dejo, las dejo, chau No me jodan, no me jodan, no me jodan No me jodan, no me jodan Si igualmente... Dale Mano a mano, dale Bueno, ¿en qué quedó esto? Yo las solté, las dejé ir, chicos, porque, o sea, no era real eso Ya está Si... Quizás era una demostración metafórica de quedarme con ellas y ya no recordarlas más Porque ahora quizás las voy a seguir viendo Esa quizás era la forma de romper mis recuerdos Pero eran matándome Y no es así Ahora, yo me pregunto Si decidí a quedarme ¿Se muría Millón? No entiendo No, no, no... No, no sé ¿La verdad? Que había dos finales distintos O quizás termina muriendo Millón igual La verdad no tengo ni idea Vamos a ver en qué termina esto Pero me llama la atención porque si yo decidía quedarme con ellas Metafóricamente porque yo le estaba hablando al aire Porque era todo imaginación Me terminaba muriendo Ahora No entiendo Qué clase de jugador O gamer Podría llegar a elegir quedarse No, 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 no entiendo O quizás una de otras comunidades Up north Esa es buena gente Gracias y gracias por todo no sé si pudimos hacer esto sin ti no sé si pudimos hacer esto sin ti sin mi hermanos nos cuidamos de Norma nos owemos mucho no te necesitas de mí, Sam no te hubiera decidido no sé si eso es verdad pero gracias por decirte va a ser más difícil sin Alberto podrá lean a ti un poco no va a ser lo mismo sin él vamos a no le vamos a decir la verdad no le vamos a decir yo no le voy a ir yínio otro momento con ellos un poco de miedo Yo creo que es hora de parar de correr. Vámonos a tu grupo, las personas que te dejaste, tu familia. Antes de no ir más. Si me lo sé, es como las cosas impermanentes son estos días. Antes de saberlo, se van a ir. Sí, es hora de volver. ¿Otra vez? ¿Veo a mis hijas? No. Seguro que las va a volver a ver. Digo yo, ¿va? ¿Es el final? Ahí las vio, ahí las vio, ahí las vio, ahí las vio, ahí las vio. ¿O no? Claro, me van a seguir atormentando. Pero bueno, es con lo que tengo que vivir toda mi vida, porque es la decisión que tomé y ya está. Pero no era lógico morir. Va, a ver. Quizás, si yo tomaba la decisión de quedarme, venía Sam, me manoteaba. Y por haber tomado la decisión de quedarme, no sé, es incierto. La verdad que es incierto, porque no sé cómo será el otro final. Pero yo, por las dudas, decidí irme, chicos, y salvar mi vida, ¿sí? Y ya está. Bueno, creo que es el final, ¿no? Creo que esto llegó a su fin, chicos. Una historia cortita, pero la verdad que bastante cargada, muy emocional, muy emotiva. La verdad que me encantó esta historia. Y así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Vamos a continuar. Tenemos los créditos. Lo que nos merecemos, ¿sí? Apretamos escape. Y creo que termina todo, ¿no? A ver. Creo que terminamos con esta historia. En la cual llegó a su fin. ¿Y ahora qué es lo que se vendrá? No sé. Yo tengo muchas ganas de jugar Tomb Raider, ¿sí? Tengo muchas ganas de jugar Tomb Raider. Que es un juego que me gusta mucho. Pero quizás lo voy a hacer en directos. No sé. Lo voy a ver. Lo voy a ver, ¿sí? Pero espero que les haya gustado esta historia, chicos. En el siguiente video de Gameplay nos vamos a estar viendo. Con alguna otra historia vamos a continuar. No se preocupen en estos días. Vamos a ver. Gracias por apoyar y nos vemos en el siguiente video de Gameplay. Chau, chau. Chau.